Y pesos que me quieren ver caer jamás se les va a creer Porque yo vengo listo y firme pa' mover a mi cartel Nemesio le hace el mencho con mi cuerno para defender Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización No me gusta que se metan por es que saben que los trozaré No hay juegos ni amenazas lo que digo es lo que se va a hacer Juanatos y la perla y en la sierra como hay sangre ver Ahorita estamos en guerra y por mi cuenta sangre va a correr Bien tapados y tombados pa' que no puedan reconocer Levantando contrarios gente al mando para proceder Aquellos que la jueguen a los gallos yo mismo seré Quien los mande pa'l bando donde no puedan ya ni toser Y pesos que me quieren ver caer jamás se les va a hacer Porque yo vengo listo y firme pa' mover a mi cartel Nemesio le hace el mencho con mi cuerno para defender Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región y en Jalisco opera mi organización Patrón en la región Gracias.